Música Muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Cecilia Valles y a mi me gusta cocinar y darle ideas de comida Bueno pues el día de hoy le tengo una muy sabrosa idea, voy a cocinar unos deliciosos chicharrones de puerco en salsa guajillo Bueno pues también le invito a que si le gusta este video pues me regale dedito arriba, se suscriba, comente y pues ya de paso comparta Bueno pues vamonos a los ingredientes Voy a usar 60 gramos de chicharrón, de este chicharrón que es crujiente 300 gramos de chicharrón, yo lo conozco por el nombre de chicharrón morusa Este chicharrón contiene carne Voy a usar un cuarto de cebolla 3 jitomates rojos 2 dientes de ajo 4 chiles guajillos 4 chiles morita 2 piezas de pimienta gorda 1 octavo de cucharadita de tomillo seco 1 cucharadita de este sazonador que es chile de árbol seco, orégano seco y ajo Voy a usar sal de grano Y voy a usar 3 manojos de verdolaga, pero usar verdolaga en estos chicharrones en salsa guajillo, bueno pues es opcional Voy a usar una taza de caldo de pollo, si no tiene caldo de pollo puede usar solamente agua Voy a usar aceite y agua, empezamos Bueno pues ya tengo aquí mi comal calentando con un poco de aceite Voy a agregar chitomate Cebolla 2 dientes de ajo, son señores ajos Y aquí mismo voy a pasar los chiles Me voy a dar una pasadita al chile morita como al chile guajillo Acá anda mi otro morita Hay que cuidar que el chile morita como el guajillo no se queme Porque si se queman se amargan Una vez pasados aquí en el aceite Los voy a pasar a una olla con agua Para que suavicen su textura Bueno pues ya salieron los chiles Ya están aquí bien remojados Va aquí el chile guajillo como el chile morita El chile guajillo le retiré la semilla El chile morita va con semilla Bueno pues ya aquí voy a agregar cebolla Jitomate asadito, yummy yummy Voy a agregar ajo Voy a agregar pimienta gorda, son dos piezas Tomillo seco Y voy a agregar este sazonador que es chile de árbol seco, orégano seco y ajo Le voy a mostrar el que estoy usando Miren es este Muy sabroso y muy práctico Bueno pues ya aquí lo que voy a hacer es que voy a agregar Un poco de sal de grano La cantidad siempre va a ser al gusto Y recuerde que más adelante voy a usar caldo de pollo Así que hay que controlar tanto la cantidad de líquido como la cantidad de sal Porque el caldo de pollo pues ya lleva sal Bueno como está caliente el agua Voy a licuar con la misma agua donde se cocinaron los chiles Así que está caliente voy a empezar licuando en bajita la velocidad Bueno pues ahora con la ayuda de un colador voy a colar lo licuado Bueno pues esta deliciosa salsa de chile guajillo ya hirvió por unos 3 minutos Ya probé de sal, quedó muy bien Y pues ahora lo que voy a hacer es que voy a agregar Aquí tengo el chicharrón morusa Note que va con carne Es un chicharrón muy sabroso Y aquí voy a agregar el chicharrón que es pues la corteza de cerdo Y pues se oye como tuena el chicharrón Muy yummy Voy a agregar caldo de pollo Siempre la consistencia del chile la va a poder arreglar Con el caldo de pollo o con la misma agua donde se cocinaron los chiles Ay que bonito truena el chicharrón Bueno pues las verdolaga las voy a agregar 5 minutos antes de apagarle a mis chicharrones Apagarle la lumbre Voy a dejar que se cocinen por 10 minutitos aquí con la salsita para que agarren bien el sabor Que hierva unos 10 minutos y pues ya casi está listo estos deliciosos chicharrones en salsa guajillo Bueno pues así es como luce este delicioso chicharrón en salsa guajillo Y bueno pues ya aquí lo único que voy a hacer es que voy a agregar verdolaga La verdolaga va bien lavada Muy importante Bueno pues este platillo lo puede acompañar con frijoles de la olla Frijoles negros Claro sin faltar Sus tortillas hechas a mano Recién hechas en casa Para que este delicioso chicharrón Pues Sepa todavía aún más sabroso Bueno pues ya aquí nada más voy a dejar que se cocine con la verdolaga Por 5 minutitos y le voy a apagar A la lumbre Bueno pues así es como quedó este delicioso chicharrón en salsa guajillo Yo ya me serví, ya tengo aquí listo mi plato Y claro que voy a probar y ahorita los veo en cámara Bueno pues a hacer la mejor parte del video que es probar Y ahí les va la probada Mmmmm Mmmmm Súper sabroso el chicharroncito Con su salsita guajillo Mmmmm 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 Este chicharrón venía con carne Mmmmm Súper sabrosa la salsa Quedó exacta en su sazón Recuerde que siempre puede mover la cantidad de chiles Mmmmm En este caso el chile morita es más picoso que el guajillo Aquí en casa les gusta enchilarse Así que siéntase libre a mover la cantidad de picante Para este delicioso chicharrón en salsa guajillo Bueno pues yo les deseo buen provecho Y pues yo los veo hasta el próximo video Bye Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias.